Sánchez directamente boicotea a la Jura del Honor con una reunión del PSOE con Puigdemont. Vamos a ver el vídeo de la infamia del número 3, atención, del número 3 de Pedro Sánchez con un prófugo de la justicia y justo una imagen de una urna del 1 de octubre. Algo, amigos, indignante. El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, se ha reunido esta tarde con el presidente Carles Puigdemont en las dependencias que los diputados de Junts per Cataluña tienen en el Parlamento Europeo. A la reunión acudieron el secretario general de Junts per Cataluña, Jordi Turul, la presidenta del grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, Irache García Pérez, y el jefe de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, Javier Moreno. Este encuentro presencial se enmarca en las conversaciones que mantienen ambos partidos para las condiciones de una eventual investidura y reelección del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Todos han coincidido en destacar el buen ambiente del encuentro y han constatado que dichas negociaciones avanzan en buena dirección, por ello se han emplazado a seguir hablando en los próximos días. Indignante, señor Danmau, o sea, el número 3 del partido del Gobierno actual, que no, por cierto, no ha ganado las elecciones, pero negociando abiertamente con un prófugo de la justicia. Esto es una imagen que destroza la imagen de España, nunca mejor dicho, pero sobre todo es la imagen del golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado de Chimagen es esto. Bueno, yo voy a más. Lo que estamos viendo es lo que he dicho al principio. Estamos rindiendo España, estamos rindiendo los valores que nosotros hemos recibido, que gestionamos en este momento y que tendremos que trasladar en generaciones futuras. Estamos rindiendo la unidad nacional, estamos rindiendo la soberanía nacional, estamos rindiendo nuestro presente y estamos vendiendo España por un plato de comida caducada como representa todo el independentismo en todo el mundo, como representa el comunismo en todo el mundo y como representa la izquierda en todo el mundo. Este es el verdadero problema. La foto de la ignominia que están haciendo en este momento no representa nada más que la rendición sin paliativos de esta gentuza que lo único que ha venido aquí es a destrozar al pueblo español, acabar con la igualdad jurídica que tenemos entre las regiones y entre los individuos de España, acabar con nuestras leyes y acabar con la unidad territorial. Y esto no lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Estos señores que se han reunido en Europa, claro, ¿dónde se iban a reunir? Si no, en Europa, porque aquí los tenemos que empezar a correr ya gorrazos.